Hola, somos alumnos de LSEA Daja, estamos en la asignatura de individuos eléctricos y en este caso vamos a explicar el funcionamiento de los dos motores eléctricos de un Toyota Prius que tenemos desmontado. Poseemos dos motores eléctricos de corriente alterna trifásica alimentados por la corriente de la batería. Como la corriente procedente de la batería es continua, necesitamos transformar la corriente alterna trifásica para alimentar estos motores. La pieza encargada de llevar a cabo esa acción es este módulo electrónico que nos permite, como bien he dicho antes, alimentar con corriente alterna trifásica estos motores. Su funcionamiento es muy sencillo, es un motor asíncrono que cuando metemos corriente por las tres fases del estator, creamos un campo magnético giratorio que interactúa sobre el campo magnético producido por los imanes de este rotor. La peculiaridad de estos motores es que necesitamos un sensor. Este es un sensor inductivo el cual tiene tres bobinas por eso tiene seis cables y en él encontramos una bobina de excitación en la cual nos va a dar una onda senoidal la cual vamos a tener como referencia y luego tenemos las otras dos bobinas que no las podemos apreciar pero podemos ver los cables las cuales nos van a dar otras ondas senoidales pero totalmente opuestas. Cuando una sube, la otra baja y cuando la otra baja, una sube. Entonces, pues este sensor inductivo es el cual nos va a proporcionar saber la posición del rotor, luego controlar hacia qué dirección la queremos rotación angular, luego también controlar las revoluciones del vehículo, saber las revoluciones del vehículo y saber hacia dónde mover el motor según queramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!